Como ya hemos visto, la segunda guerra mundial fue un hecho histórico plagado de misterios aún sin resolver. Así que hoy les traigo la continuación de estos. Después de Pearl Harbor, la gente en la costa oeste de Estados Unidos vivía en constante miedo por otro ataque japonés sorpresivo. Tanto era el miedo que en 1942 un simple globo meteorológico inició un repentino caos en Los Ángeles. Muchas personas vieron esto como un verdadero ataque y el fuego antiaéreo pronto llenó la oscuridad de la noche. Al final las muertes de esta batalla fueron tres personas por ataques al corazón y otras tres por fuego propio de Estados Unidos. No se encontraron aviones japoneses y Japón negó haber tenido participación alguna en este infame ataque. Teorías surgieron de este evento sobre que el gobierno lo había provocado para inducir pánico en la población para así tener más apoyo en la guerra y la más famosa la cual sostiene que los eventos en el cielo eran de origen extraterrestre. El origen de las teorías que circulan al Triángulo de las Bermudas se remontan a este misterioso caso. De forma básica, la historia cuenta que cinco aviones en entrenamiento salieron de la estación naval Fort Launderda, Florida. El piloto del avión que los dirigía se quejó de que sus brújulas y aparatos no estaban funcionando bien y que no sabía dónde estaban. Cuando trataban de observar a través de las ventanas, éstas se teñían de muchos colores, impidiendo la visibilidad. Uno de los pilotos incluso llegó a afirmar que extrañas naves brillantes los perseguían. Después de varias horas de vuelo, los aviones se quedaron sin combustible y hasta la fecha las naves no se volvieron a ver, con los 14 hombres en entrenamiento también desaparecidos. Josef Mengele, uno de los más macabros servidores del Führer, fue el oficial médico de los campos de concentración de Auschwitz, Alemania, en 1943. Seguidor incondicional de Adolf Hitler, obsesionado con la raza pura o aria y particularmente atraído científicamente por los gemelos. Uno de los papeles a desempeñar en estos campos de concentración era supervisar los trenes que llegaban cargados de judíos. Josef tenía la potestad de decidir quiénes eran directamente enviados a las cámaras de gas y quiénes eran seleccionados para sus horripilantes experimentos. Acorde con los ideales de Adolf Hitler, buscaba la imposición y el desarrollo de la raza aria, el modelo humano ideal para los nazis. Tenía la teoría de que si lograba hacer que una mujer diera luz a unos gemelos rubios y de ojos azules, podría repoblar la tierra imponiendo esta raza pura. Las parejas de gemelos iban siendo llevados al laboratorio donde se les medía la perfección, su anatomía y donde eran expuestos a grandes transfusiones de sangre de un gemelo a otro. Pero el doctor Mengele quiso ir más allá y pretendía crear ojos azules. Les inyectaba químicos en los ojos causándole severos problemas oculares e incluso la ceguera misma. Es más, les inyectaba enfermedades al propósito. Esto se lo hacía un gemelo y al otro no. Cuando uno moría a causa de estas enfermedades, al otro se lo asesinaba inyectándole cloroformo directamente al corazón causándole un paro cardíaco. De esta forma se comparaban los efectos de las diferentes enfermedades. Famoso también por amputaciones, extracciones o implantación de órganos en sujetos de prueba a los cuales sometía a una tortura inimaginable. Con el afán de obtener mayores resultados, podía incluso prolongar la agonía según lo necesitase. Con el sonido de los cañones rusos cada vez más fuertes, Mengele reunió sus registros y anotaciones y el 18 de enero de 1945, el ángel de la muerte desapareció para siempre. Curiosamente, el tiempo posterior a su desaparición en el poblado del Inja de Sao Pedro, Brasil, empezaron a aparecer gran cantidad de mujeres embarazadas, de gemelos con rasgos áreos, llegando a extremos de que una de cada diez mujeres daba a luz gemelos. Y esa rara situación se sigue dando hasta la actualidad. Muchos atribuyen la responsabilidad de este fenómeno a el ángel de la muerte, ya que se especula que se refugió en Latinoamérica, donde continuó con su investigación.